¿Qué significa la música para mí? La música es como un express, una avenida directamente al corazón. Esa música es, tú sabes, el agente. La música me conecta con lo que soy, con mi esencia. Es. Todo, pero a veces es nada. La música es complicada. Un billón de años, la música puertorriqueña todavía va a estar rebotando entre el universo. Eso para mí es mi música. MTV Puerto Rico es mi ritmo. MTV Puerto Rico, habla mi vida, amor.